Fue una persecución policial que inició en Durán y terminó en la terminal terrestre de Guayaquil con dos personas detenidas y sacos de droga incautada. Todo quedó registrado en las cámaras de videovigilancia de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil y captaron la intensa persecución de miembros de la policía, específicamente del grupo motorizado de Zona 8, a personas sospechosas que se movilizaban a bordo de un vehículo negro. En ese perfilamiento de ese vehículo lo intentan registrar y el vehículo se da a la fuga por lo que inicia una persecución desde esta avenida en el Cantón Durán hasta la altura del terminal terrestre en la ciudad de Guayaquil. En esta maniobra esquivaban a otros vehículos mientras eran perseguidos por cuatro motocicletas con uniformados a bordo. El momento en que existe la persecución por parte de los funcionarios policiales, uno de los sujetos que se encontraba en el interior del vehículo Vitara saca a relucir un arma de fuego apuntando hacia los servidores policiales, momentos en el cual los funcionarios hacen uso legítimo de su arma de fuego. Las autoridades asimismo confirmaron que hallaron en el vehículo 17 costales que contenían cerca de media tonelada de droga que se encontraba repartida entre el asiento trasero y la cajuela. Los cuales van a ser sometidos a las diferentes pruebas para que criminalística verifique de qué sustancia se trata. La policía confirmó que uno de los detenidos en el sitio se encontraba estable después del enfrentamiento, mientras que el otro está a la espera del certificado médico. Asimismo, la institución del orden indicó que una persona que no estaba involucrada en el hecho fue aprendida, pero luego liberada gracias a la revisión de las cámaras del lugar.